no adios murio no este hoy es un día muy especial porque la mañana les salió las roditas mirenlo y dicen que no duerme ooooo jajajajajajajajajajajajaja hay un toxico la vista Toma Dale, loco Toma Dale, que no se levanta Ya, por fin le pido las rueditas a mi disciplina Este buen no se muere Aplícalo Otro tóxico ahí mismo Ahí murió, ahí murió, murió Al otro, al otro Uy, sube diamante Si Estoy bien De diamante Lo mejor que me ha pasado Esta se me va a la infinita Uy, hay un ojo acá, güey Ahí está o no, ya murió Ya Ya, vayan a tomar té Y prepárense para ir a... A la zona de miedo Extrao 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 Vino Vino Vino